Pues los que ya no sacan machete son en Estados Unidos, otro ataque armado, ocho personas asesinadas en un centro comercial. Lo que me llama la atención es que ya está identificado el pistolero y además está comprobado ahora que tenía un sentimiento de afiliación neonazi. Pero se llamaba Mauricio García. Quizá nació en Estados Unidos de padres mexicanos. Pues entonces no has estudiado bien a los nazis y te llamas Mauricio García y piensas que puedes pertenecer a su club. La gente, muchas personas, exacto, muchas personas ignoran y nada más se afilian porque tienen uno o dos cuates en esos grupos. Sí, el nazismo impresionó a muchos por todas sus figuras, su imaginería. Entonces por eso había en México un grupo, los águilas negras o águilas no sé qué, que eran nazis, se decían nazis. Pero eran todos así como de Oaxaca y era inaudito. Bueno, no tenían la menor idea de lo que dicen los nazis. La esencia del nazismo es el racismo. Esencialmente atribuyen los problemas económicos del mundo a los judíos, pero afirma que la única raza no degenerada es la raza aria, la raza nórdica. Porque aún los arios de la india están contaminados, según ellos. Entonces era esencialmente racista. Alguien con ascendencia de indio americano, obviamente era considerado entre las últimas escalas de la degradación humana. Pero había una excepción, los indios SIUX. Los indios SIUX lograron el reconocimiento como arios porque alguien que conocía a Hitler lo obtuvo una certificación de ariedad. Hachis. Sí. Un certificado. Sí. Un papelito. Sí. Ustedes son arios, ¿no? No se preocupen. Y después hubo un resurgimiento por la seducción de la violencia. Lo mismo en España, en Inglaterra y en Francia. Los cabezas rapadas, los skinheads. Pero de alguna forma esos grupos violentísimos fueron, por fortuna, siendo devastados por las autoridades. Ya que lo único que les importaba era violencia por violencia. Los famosos hooligans que se metían con esa violencia en el fútbol y todos ellos fueron siendo rechazados por la misma sociedad. Y hubo una inteligencia creativa de las autoridades para poderlos girar. Hay muchas películas que hablan de esa sensación. Una de las últimas es una película inglesa donde un moreno que llega de la India a Inglaterra se acerca como perro. Primero era la denominación que tenían para poder entrar a la banda y tenían que lamer las uelas y otras cosas. Este alcanza por su valentía a ser uno de los grandes líderes de esa bandilla de skinheads. Hasta que matan al líder mayor y cuando él quiere tomar la jerarquía mayor de ser el líder de esa banda violenta, hacen una celebración y lo matan. Y todos se burlan de él. ¿Tú crees que siendo negro, oscuro, níger de los nígers, ibas a poder mandarnos? Se ve que no has evolucionado. Y la película es violentísima, porque ahí vuelven a sacar, no machetes, pero sí cuchillos, los skinheads, y lo destacen. Pues a ver cuándo erradicamos a los de aquí, porque suspendieron un partido este fin de semana, porque se agarraron a fregadazos en la tribuna, y el árbitro dijo, no, vámonos. En Zacatecas. Exacto. En Zacatecas, fíjate, donde está la violencia en las calles y permea hasta los estadios. Pues, ¿por qué no? Si no hay autoridad. Eso, si no hay autoridad, si hay impunidad, si no nos pasa nada. Y es terrible porque ya había ocurrido en Querétaro, y vemos la imagen como un papá va cargando a su hijito y salen espantados de esa violencia sin sentido. Pues, la violencia sin sentido, Hannah Arendt lo decía. Y el terrible dolor de una familia que va a divertirse queda devastado por unos bárbaros. Cuando tienen la gran oportunidad de divertirse, entretenerse, después de tantos días, semanas y meses que han vivido en Zacatecas, bajo llave, suspensión de labores, cierres de pequeños y medianos comercios. De verdad, ha sido muy crítica la situación en Zacatecas. Y su principal queja es, no hay seguridad, está la Guardia Nacional, pero no hay un rondín efectivo en las colonias más peligrosas que están detectadas. Ha habido señalamientos por parte de la población en donde pudiera haber movimiento fuerte y, sin embargo, tienen la gran oportunidad de un partido, de convivir en familia y son los mismos habitantes que bajo esa presión, esa agresión contenida durante tanto tiempo, estalló en las tribunas. Una verdadera lástima. Yo no lo veo tanto por el lado de que la Guardia Nacional no hizo nada. Yo lo veo más por el lado de que están tan cargados de presión y tan enojados y con tanta agresión contenida, que lejos de disfrutar el partido, fueron a desahogar su agresión. Terrible, porque ese efecto en la sociedad se está viendo continuamente. Cada vez hay mayor número de habitantes que antes eran tranquilos, desarrollaban una actividad común y hoy portan arma, ya sea un arma blanca o una pistola. Hoy por cualquier cosa se detona un pleito en la vía pública. O sea, cualquier incidente de tránsito conlleva la patada al auto, botar la lámina, amenazar al conductor. Es brutal la forma en que la sociedad está tratando de sacar su agresión y defenderse ante la falta de autoridad y la impunidad de los delincuentes. Pues no es solo la ira. Mira, hablábamos de este de Estados Unidos. Siete personas, incluido el autor de los disparos, murieron en el lugar de los hechos. Nueve víctimas fueron trasladadas a hospitales donde dos fallecieron. Pero ya van a empezar a circular las imágenes en video al ser dentro de un centro comercial. Había cámaras de seguridad. Hay cámaras de seguridad. Ya están describiendo un bombero que fue el primero en llegar. La primera chica a la que me acerqué estaba agachada con la cabeza oculta entre los arbustos. Así que le tomé del pulso, tiré su cabeza hacia un lado y no tenía cara. El atacante traía armas de grueso calibre. Van describiendo como las personas quedaban tiradas en los pasillos. Los niños eran atropellados por adultos que trataban de escapar. Todos buscando refugio. Mauricio García, abatido por un policía, Además del rifle AR-15 encontrado junto a su cuerpo, Tenía al menos otra pistola encima Y múltiples armas más en el automóvil en el que llegó al centro comercial. Llevaba en su ropa grabadas las letras RWDS Dice que la policía cree que podrían identificarse con la frase Escuadrón de la muerte del ala derecha. Pues un grupo extremista allá en los Estados Unidos parece al que pertenecía Este hombre Al que ya está siendo más investigado Pero que entró y disparó contra todos los que estaban en este centro comercial Sin distinguir si eran Hispanos Asiáticos O nativos Siniestros Siniestro